Dojo presenta Tatami, el programa de artes marciales En el siglo V a.C., en el Japón de los shoguns, el alumno le preguntó a su maestro Maestro, ¿es cierto que la fe mueve montañas? A lo que el maestro respondió, sí, y Bin Laden, edificios, recuérdalo la próxima vez que hagas mudanza Hola, Karatecas, hoy vamos a ir un paso por delante Hoy vamos a combinar las técnicas del teto y de la cebolleta, que por supuesto ya conocéis Y las aderezaremos con las del culeo conejero, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está Donato? Es que tuvo que ir al oculista a sacar una muela ¿Qué tal, guapo? A ver, no me malinterpretes, Donata, no quiero que se me malinterprete, ¿de acuerdo? El Karate es probablemente la técnica más maravillosa del mundo Pero cuando alguien no está acostumbrado, como es el caso de ella Puede sufrir una muerte lenta y dolorosa O peor aún, una concatenación de lesiones muy dolorosas, ¿de acuerdo? Así que... Soy toda tuya Hazme el teto, guapetón Estoy el teto, guapetón Bueno, vale, vale ya, Donata Vamos a pasar un poquito a técnicas de combate, ¿verdad? Vamos a pasar a técnicas de combate Venga, preparada Va uno Uno, dos ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! En el Karate, como en cualquier otra disciplina de combate Es importante la suerte, no voy a negarlo Pero recordad Nadie ganó 10 partidas seguidas al tute Sin saber sujetar las cartas ¿De acuerdo? Vaya bien que hables ¿Qué pico de oro tienes tú, eh? Bueno, Donata, no te había dicho que te quedarás en el vestuario Que ya habíamos acabado, mujer Bueno, a Donata le gusta, como a todos vosotros os gustará Esta forma de hablar Que es el idioma secreto de los ninjas No es mérito mío ¿Cómo eres tan guapo? ¡Ladrón! Que no, Donata, que no Que hay que ser profesionales Vosotros desde vuestras casas En una disciplina de combate No valen las tonterías Venga, vamos a practicar un poco Lo que es la posición defensiva ¿Preparada, Donata? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Oh! ¡Los huevos! La mejor defensa De una pata en los huevos Manquete, vida No, no, estoy bien Estoy bien, estoy bien Doy tu masaje No Pero, Donata Esto que llega del culio conejo Donata Pero, oye, oye, Donata Donata, quita Pero, por Dios, Donata Que me voy a chivar a tu hermano, mujer ¡No mates, sensei! ¡Déjame para allá, hombre! ¡Bichu! ¡Que ahí es un bichu! ¿Dónde vas? Siempre me pasa igual La culpa es mía Por enamorarme De hombres con bigote Y con kimono Como chus ¡Qué guapo, ya! ¡Qué guapo, ya!